¿Listo? ¿Ahí está saliendo? ¿Listo? ¿Ahí sale bien? ¿Yo me veo? Solo yo, eh. Fue que no es. ¿Alicia sale? ¿Más o menos? Saludando, Alicia. Hello. My brothers. A ver, muchau. Adiós me dijo y se fue, sin dejar ni siquiera reaccionar. Y ese perfume que dejó, también luego se espumó. Dejándome con mi perdón. Dejándome con mi perdón. Dejo y ya nunca más la vi. Pero tampoco me con eso volví. Ay, como extraño su calor, siempre soñando con su amor, desde que solo quedé. Dejándome con su amor, desde que solo quedé. Solo canto su amor, hay solto de ausencia en mi cantar. Pero un día llegan mis ambas corazón. Y entonces volverá. Y entonces volverá. Pero yo sé que el adiós de cuentas está. En su alma, la mal gozó, algún día devolver y veremos florecer nuevamente aquel amor. Nuevamente aquel amor, yo siempre la esperaré, pues presiéndome un día volverá. Por las huellas del dolor, estaba buscando mi amor, y sé que la encontrará, y sé que la encontrará. Somo, canto, somo, hay surcos de ausencia en mi cantar, pero un día no llegará, pisa más un corazón, y entonces volverá. Y entonces volverá. ¿Sale bien? Espectacular.